Es un gran aplauso para la gente que ha sido contraparte, después ahí vamos a hacer los agradecimientos de un tremendo esfuerzo. Yo quiero decir que así se van armando, haciendo esta red. Ellas tenían la operación en COBA, pero fíjense que había otras que vamos a ver después que tenían un puerto. Y estábamos buscando donde poder hacer la capacitación. Y la gente de Villajuanita muy solidariamente dijo, hagámonos acá. Y así fue como nació el puerto en Villajuanita y hoy día tienen en la práctica dos proyectos que han ido avanzando gracias a la solidaridad y al compromiso también. Así que muchas gracias a Nancy. ¿Y quién, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación respecto a lo planteado por nuestra promotora de salud que es Nancy? ¿Algún comentario respecto a este proyecto? Doctora, quiero comentar, ¿esto es como para recuperar espacios? Si es como para recuperar espacios. Si es como para recuperar espacios. ¿La pregunta? Si es como para recuperar espacios. No es necesariamente, no, tampoco. Se hizo una capacitación en técnicas de trabajo participativo. Entonces son los propios vecinos los que determinaron cuál era su problema principal en ese momento. Y en esa villa el problema era la basura. ¿Me entiendes? Y entonces abordaron el tema de la basura. Pero no es que a nosotros se nos haya ocurrido por allá viajar. No, son los mismos dirigentes, los mismos vecinos los que dijeron, ¿dónde nos está apretando el zapato? ¿Por qué no estamos teniendo una buena calidad de vida? Porque calidad de vida es salud. Eso es lo que está detrás de este mensaje. ¿Y esos espacios son los que se recuperaron? Ellos, ellos lo recuperaron porque era de la villa, recuperaron la limpieza para mantenerlo. Es lo que han señalado que lo van a seguir haciendo dos veces al mes, ¿entiendes? Es fantástico, es fantástico. Además de emocionado. Sí. Adelante, ¿cómo van a seguir? El proyecto va a continuar haciendo dos veces al mes porque contamos con los utensilios, gracias a la fundación, tenemos, qué sé yo, la herramienta necesaria, con los locotares, con los tachos de basura. Y tenemos, en reunión general, vamos a hacer esto como metieron, qué sé yo, a realizarlo día sábado. Debergarlo muy bien día sábado. Así que ese es el proyecto que tenemos por delante. O sea, es a futuro y le vamos a poner todo el empeño posible para hacerlo. No, 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 incluso todos los fines de semana si se puede. Muy bien, muchas gracias. Un gran aplauso. La calidad de vida se va construyendo de a poquito aquí en Villa Juanita a través de esa limpieza que le da gusto a los mismos dirigentes. ¿A quién vamos a escuchar ahora? A una consulta, perdón. Nada, sin una consulta. Nancy, ¿cómo se encuentra en estos momentos la comunidad con el trabajo que usted ha ejecutado? Se encuentra conforme. Incluso, qué sé yo, le ha ido a preguntar qué puede comer. Han dado ideas, sugerencias, qué sé yo. Planes de trabajo se van a hacer más adelante con un grupo que estamos formando. Y otra cosa, qué sé yo, es que no nos da cuenta, mi amiga Elizabeth, ¿dónde está Elizabeth? Elizabeth, qué sé yo, tomó fotos de que en algunos pasajes se están organizando. Y con harta alegría, la Elizabeth sacó fotos de dos pasajes impecables, limpios, qué sé yo, porque la persona salió a limpiar sus entradas a los blocos. La calle principalmente, qué sé yo, y ha tenido más cuidado con la recolección y con el aporte de Barcelona. Muy bien. Muchas gracias, Nancy. Acompañé a Nancy y al grupo de vecinas que están acá y que agradezco mucho que hayan venido. En esta villa, Juanita, existen 1.045 viviendas con una diversidad que yo quedé impactada cuando me tocó recorrerla. Existen los departamentos, existen condominios y existen casas de los pisos. Así que es un trabajo árduo y muy grande. Así que yo les invito a todas las niñas que están en esta casa. Gracias. Gracias.